Unicaja, Lenovo Tenerife, eliminatoria, Dens. Tenemos la suerte de jugar contra el anfitrión y sabemos que la dureza del partido, al final, este tipo de eventos, cuando juegas en casa con toda la afición a favor, no va a ser nada fácil y sobre todo lo que decís vos que es la revancha de la final del año pasado, así que somos dos equipos que nos conocemos bastante bien y creo que va a ser un gran partido. Bueno, yo creo que la motivación va a estar siempre, ¿no? Al final, te toque contra quien te toque, estar en la Copa es siempre algo hermoso para vivir y creo que sea quien sea el rival, la motivación siempre está.